Amanece en la caleta en lo que amenaza ser uno de los días más calurosos del año de 1630. Caluroso y peligroso como lo fue la noche anterior. Una noche de vino y cuchillos no muy distinta a las que ya están acostumbrados a vivir los habitantes del oscuro. Esos seres camuflados en las sombras que ocultan su identidad y sus deseos de la infatigable mano de los corchetes inquisidores que ejecutan sin compasión los dictámenes y castigos de esa mente enferma e insatisfecha del conde duque de Olivares. La denuncia anónima está recompensada y las recompensas ofrecidas por la ley en esa España doliente y destartalada del rey Lirón Felipe IV hacen soñar a los pobretes callejeros con una vida que, si no exenta de penalidad, pudiera al menos escapar de la enfermedad y de la muerte. ...todos desolados y para una, gobierno, lo que sea, pero yo creo que lo vamos a avanzar extraordinariamente bien, porque además dos personas que, insisto, les doy la bienvenida, en nombre de compañeros van a tener un papel protagonista... ...a la vez, señor Yali Canaya, práctica y elegante... ...a continuación, no... ...danda a los últimos toques de maquillaje, su patética y... ...pero lo importante cuando se crece es crecer bien, lo que es fantástico, eran unas antiguas instalaciones militares... ...me pieza de la Guayavera por tres motivos... ...en la que el navío español tuvo que batirse en combate con los piratas holandeses, gente sin cristianar... ...y hace dos años inauguró la serie Juanjo Tellez... ...pero ninguno la pudo alcanzar... ...de Carlos Rosado, quien también nos... ...no... ...no... ...no...